Tecs, ranita de manga corta Ranita de manga corta de recién nacido de bebé niño de piqué. Con toico en la parte de arriba y mangas, cuello bebé, cierra de botones en la entrepierna, abertura de botones traseros y estampado. Ropa cómoda, suave, de colores actuales y diseñada para facilitar los movimientos del bebé. 100% algodón, 100% algodón, cierre, botón, lavado a máquina max 30, planchado max en tésimo décimo, no utilizar secadora, no lavar en seco, no blanquear. Mono Nuestros artículos para bebés están elaborados de forma que se adapten a las necesidades del día a día. Te ofrecemos una amplia gama de ropa versátil, moderna y cómoda con todo tipo de tallas, colores y diseños. En TEX estamos comprometidos con ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad. Nuestra amplia selección de moda está 100% diseñada en España, y cuenta con gran calidad en materiales y tejidos. Amo mí. Las tallas son correctas y la calidad es muy buena, yo estoy contenta con la compra y compraré más seguro. Me gusta mucho para las prendas que son de cuello, más bien ancho, y por no poner a la niña body. Camiseta de cuello alto más la otra prenda le pones el body junto con la otra prenda, y va genial y con su cuello abrigado. Recomiendo totalmente. David 1188 Es tal y como se ve en las imágenes. Tiene un cuello precioso. No es excesivamente cálido porque no tiene pelito por dentro pero yo lo compré precisamente por eso. Es para ponerlo a una bebé bajo un pichi de lana merino que le han hecho y no queríamos asfixiarla tampoco. El body es su hábito al tacto. Se cierra abajo con tres broches, es totalmente blanco, no crudo, ni blanco roto. Y el cuello es muy bonito tanto por la trama que tiene como por el remate del filo. Lo volvería a comprar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.